Más FIFA 14, más demo en PC, tenemos nuevo parche con más equipos aún que en el live que hice hace unos cuantos días, así que vais a ver ahora como tenemos por ejemplo al Atletic y a la Real Sociedad, que es el partido que voy a jugar ahora, Derby Vasco, también está el Valencia, el Sevilla, han metido también al Feyenoord y bastantes más, este también, el CSKA de Moscú, está también el Swansea, bastantes selecciones, por ejemplo Colombia, Chile, han metido también Uruguay, México, como veis hay bastantes, Nuevas Holanda, Turquía, Estados Unidos, el Cardiff City incluso han metido por aquí, el Everton, como veis hay bastantes nuevos, Swansea, vamos a jugar un Derby Vasco, Atletic de Bilbao, Real Sociedad, vamos a buscar a la Real, a ver si la encontramos, ahí está, la Real Sociedad, recordad que las caras no son las reales con este parche, vale, son genéricas, no son las caras finales que tendrá FIFA 14, es tan solo el parche, lo digo por si alguno ve alguna repetición, algún primer plano y dice, este tío no se parece en nada, repito que esto no son ni mucho menos las definitivas, porque no son las oficiales, básicamente. Bueno, tenemos ya todo puesto en manual como siempre, vale, no hace falta ni que lo enseñe, y bueno, como veis han molestado los del parche en poner las alineaciones y en actualizar los equipos, ya tenemos a Beñat, por ejemplo, a Kike Sola en el Atletic, vamos al partido, a ver que sale. Vale, he estado probando estos días el tema de pivotar, que ya sabéis que se puede pivotar, y si no lo sabéis os lo digo, mientras proteges el balón, ya sabéis, pues es el botón L2 o LT, vale, y el jugador protege el balón ante un rival cercano, y mientras haces eso se puede pivotar, es un sistema un poco arcaico, vais a ver, que es demasiado automático, si lo probáis lo vais a ver enseguida, pero bueno, es un comienzo, ¿no?, un intento de acercamiento a incluir ese movimiento que es tan importante en el fútbol y que realmente en los juegos no se suele ver, vamos a ver si en este partido podemos ver algo, aunque sea un poco forzado, pero bueno, para que veáis en qué consiste lo de pivotar, casi me la regala, estoy, por cierto, en clase mundial, ¿vale?, bueno, vaya despeje, se ha marcado, bravo, y bueno, así ya podemos ver un poco con este parche más equipillos, que básicamente es lo que veremos al final en FIFA 14, ¿no?, aunque las caras ahora no sean las reales, ¿vale?, pero bueno, básicamente, al final lo importante, vaya regalo, vaya regalo, Kike Sola, Kike Sola, madre mía, qué parada me ha hecho el amigo, bravo, qué raro que hagan un error así, nunca he visto hacer la CPU ese error, buena parada, vamos a ver, bueno, la gente comenta que ve los remates de cabeza o los forcejeos por alto más, como más manuales, ¿no?, donde podemos controlar un poco al jugador que va a rematar o a defender, yo francamente no lo veo, no veo que tenga esa posibilidad de ganar la posición, a menos no veo mucho cambio respecto a FIFA 13, no sé qué opináis vosotros, pero yo he leído muchos comentarios en plan, ojo, ahora los forcejeos por alto están muy bien, ganas la posición, yo la verdad es que no he visto nada, o casi nada de eso, no sé, igual es que hago algo mal, pero francamente yo no veo nada, vamos a ver, Urpegui, Urpegui, que la perdemos, a ver, vamos a probar lo de pivotar, mira, ahora es buen momento, vale, ahí está, y dando pequeños toques al stick, podemos mover, como veis, fijaros en que mantenemos lo de proteger el balón, pero también, fijaros en que podemos mover un poco el balón hacia adelante, hacia atrás, incluso de espaldas, ¡ay!, no me ha salido bien ahora, es un poco complicado al principio, ¿vale?, como digo, es un sistema un poco arcaico, parece que es bastante manual, pero realmente no lo es, digamos que la CPU decide mucho qué hacer, pero bueno, es un pequeño intento, vamos a probarlo de nuevo para que lo veáis bien, a ver si puedo hacerlo hacia atrás, bueno, fijaros, vamos a ver la repetición, me han robado el balón porque había dos, lógicamente, pero vais a ver cómo es que se puede hacer, hay mucha gente que no lo sabe, no, el tema de pivotar, que puedes proteger el balón, pero que también puedes moverte ligeramente mientras sigues protegiendo el balón, vamos a verlo aquí, ¿vale?, se puede, como veis, pisar, ¿vale?, se puede mover a cualquier dirección, el problema es que, como digo, no sé, le falta bastante trabajo por delante, no creo que la versión final vaya a cambiar, pero bueno, es un primer intento, pero bueno, como veis, se puede hacer en cualquier dirección, en este caso me ha salido mal porque había dos jugadores, era normal, lógicamente no es tan fácil pivotar, pero bueno, oye, como veis, se puede hacer, se puede hacer, no sé el uso que tendrá luego ya la versión final contra humanos, pero poderse se puede hacer, pero como digo, de momento las situaciones que lo he usado yo era un poco como forzado, ¿no?, lo he usado porque quería usarlo, pero no porque fuera muy necesario, no sé si luego en el juego final tendrá algún uso más lógico, habrá que ver, ¡qué bien se mueven los laterales!, joder, ¡qué bien lo hacen!, grande iraola, me he pasado tres pueblos, ahí se ha visto bien también lo que decía de la imperfección, que lo he comentado en algún vídeo, la imperfección del jugador a la hora de correr con el balón, en FIFA 13 siempre corrían igual, ¿vale?, el jugador, digamos, que no variaba, no cometía errores al conducir el balón tan solo en el primer control, pero una vez lo controlaba luego ya iba, pues, prácticamente recto, en este caso vemos como aún cambia la dirección un poco, ¿vale?, fijaos en que el control no es ni mucho menos perfecto aunque tú mantengas el stick recto, lo cual está muy bien porque es algo muy típico en el fútbol, un jugador no puede mantener una línea recta perfecta durante una carrera de 30 metros, es normal, es algo que también me ha gustado bastante y eso va, digamos, en contra, o más bien vamos a decir a favor en igualar los estilos de juego, ¿no?, para que la gente que corre, 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 pues no lo tenga tan sencillo, a mí me parece perfecto realmente, ¿qué nos ha pitado aquí?, bueno, se los ha lesionado granero, como veis la cara no es granero, pero repito que las caras son genéricas de FIFA 13, en el parche no podía meterle las caras de FIFA 14, lógicamente, porque no las tienen, ¿vale?, para empezar, así que, lógicamente, pues, son no reales, me han dado el balón directamente, obviamente, los botes neutrales no son así en realidad, pero bueno, oye, es un detalle, ya sabéis que esto online, pues, creo que no está, ¿no?, a menos en FIFA 13 los jugadores no se lesionaban en medio de una jugada, bueno, sí lo hacían, pero no se paraba el juego, no sé si ahora se hará, venga, vamos, Markel, vamos, Markel, vamos, Markel, tardo siglos en centrar, no sé por qué, me ha pasado ya varias veces, ya sabéis que me gusta mucho tocar y eso, y a veces, a la hora de meter el pelotazo hacia dentro del área, pues, me cuesta, me cuesta, porque no estoy muy acostumbrado, ¿no? Cuidado que la perdemos, Ana, vamos a proteger un poco el balón, ahí está, ahí está, es que realmente también sirve para regatear a veces, vamos a verlo en repetición, ya sabéis que me gusta mucho hacer los vídeos así, con repeticiones, sobre todo en la demo, que es para eso, ¿no?, para mostrar cómo es el juego, con Valenciaga, al proteger el balón también puedes aprovechar, vamos a verlo ahí, ahí está, para intentar, digamos, engañar, ¿no?, al que te va a entrar, esto es la CPU, lógicamente no va a tener nada que ver con lo que es jugar contra un humano, pero si un humano, lógicamente, decide, o un jugador, para no decir humano, que suena un poco extraño, un jugador, un rival con el que juegues online, decide, pues, entrarte por un lado, tú puedes aprovechar para ir por el otro, ¿no?, y esto al final es algo que te puede ofrecer mucho a nivel de ventajas el tema de proteger el balón, creo que es interesante, habrá que verlo, pero parece interesante, vamos a verlo dentro de unas cuantas semanas, y no digo el primer día, porque al final ya sabemos que las impresiones que sacamos del primer día de jugar online no tienen nada que ver con las de dentro de un mes, vamos, siempre, siempre pasa igual, cambian mucho las opiniones, pero mucho más cuando cambias la CPU por un humano, claro, al final estas son impresiones de la demo contra la CPU, y aunque juegues a dos jugadores, al final no tienes tanta experiencia a nivel de tiempo, no puedes jugar, no sé, 30 partidos enteros, que es donde realmente ves cómo es, por eso digo que son impresiones muy preliminares y hay que tenerlas, pues, hay que tenerlas, digamos, cogidas con pinza, porque puede que no sean tan, digamos, reales después. Qué bien se ha movido el de arriba, ah, quería pasar de atrás, qué buena, no tan buena. Vamos a seguir, vaya hombre, me la ha comido. Joder, mamones. Buena entrada. Está muy bien el tema de meter el cuerpo sin pulsar ningún botón, está mucho mejor que antes. Me gusta mucho cómo han marcado la diferencia entre lo que es meter el cuerpo usando solo el stick analógico o meterlo también pulsando el botón de presión, el de, que sería el B en Xbox y el círculo en PlayStation 3. Hay una diferencia muy grande y a mí me encanta, casi me la regala. ¡Vamos! Vaya vía que se ha metido falta, pero no sé yo, no sé yo, no sé yo. Hombre, le he placado un poco, pero él también ha ido contra mí. Debe ser una contra interesante. No, porque no llega el varón aquí, que es hola, buena, Quique. Ah, no, Ander Herrera. ¡Oh! Estoy un poco atontado, eh. Joder, sola. Venga, ánimo. Venga, buena. A ver qué hago ahora. Mira que me se ha movido este otra vez. ¡Qué bien, Ander Herrera! ¡Vamos! ¡Pégala! ¡Au! ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! Los movimientos de los jugadores son infinitamente mejores que en FIFA 13. Pero infinitamente, además. Vamos, hacen unos desmarques, sobre todo en corto, ¿no? Son desmarques explosivos desde, digamos, desde el centro del campo hasta lo que sería el área, más o menos, en esa zona, que no se veían en FIFA 13, ¿no? En FIFA 13 eran siempre demasiado largos. Ahora son también cortos, ¿no? De pocos metros, que son al final los que necesitas para hacer el, digamos, pase típico de Xavi, ¿no? Esa asistencia final para romper la última línea, que en FIFA 13 era imposible. Era imposible. Porque los jugadores no se movían bien, vamos, básicamente. Pero ahora está claro que sí. ¡Oh! ¡Qué errores está cometiendo, ¿no? La CPU. Les repito que está en clase mundial, pero... No sé. Están como muy atontados en defensa. En su saleta, bien apoyado ahí. Se ha movido bien su saleta ahí, hacia atrás. Cosa que a veces no hacen, pero bueno, parece que sí que hay algún tipo de apoyo, más que en FIFA 13 seguro. Aunque sigo echando en falta bastantes. Por ejemplo, ahora. Hay un hueco en medio. Mira, se ha movido ahí bien... No sé quién era. Muneain era. Vale, cierto. Ahí está. Vamos Muneain. Muneain, córner. Saquemos esto. ¡Oh! Lástima. Equiza. Borja, equiza. Y como digo yo, el tema de los córners o de los... Balones aéreos en general. Es que no veo realmente gran diferencia. Yo personalmente no la veo. Venga, y Toraspe. Vamos a proteger un poco el balón para que veas cómo es un poco. El tema de pivotar. Y bueno, es un poco... Mira, me ha hecho falta. Me ha hecho falta, pero ha petado el final el mamón de él. Ha aparecido el tema de la ley de la ventaja, pero justo ha petado el final. Tenía el árbitro ganas de tocarme las narices. Y lo que decía, ¿no? El tema... Si en los balones aéreos yo no veo esa mejor en la lucha. Apenas la veo, francamente. No sé. Vamos a la segunda parte. Vamos a intentar jugar un poco más en serio sin explicar tantas cosas. Que es complicado si te pones a hablar jugando en manual. Te pones a hablar de otras cosas. Es difícil. Calma. Calma. Ya está Muniain moviéndose demasiado rápido. Bueno, me apoya bien. No está mal. Venga, Valenciaga. Venga. Pues nada. Se mueve Ander Herrera solo. ¡Ole! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! ¡Mata esto! ¡Oh! ¡Qué bonita jugada! ¡Veñat! ¡Veñat! ¡Qué bien se mueven los jugadores! ¡Joder, es una maravilla! Mira qué bien ahí. Veñat se ha quedado donde tiene que estar. En el hueco libre. Y al final el tiro me ha salido... Bueno, era fácil. Vale. A menos a estas alturas para mí. Pues ese disparo no... No tiene mucha complicación. Pero bueno, siendo el manual tienes que apuntar. Que es la gracia. Aunque bueno. Digamos que para mí sería el tiro más sencillo, ¿no? Cuando estás ahí un poco en diagonal. Y al final con el portero en la portería. Es, por ejemplo, más fácil eso que un mano a mano. Bastante más. Ya digo yo que la CPU está un poco tonta, ¿eh? En este partido. No sé. No tengo ni idea por qué será. Pero bueno. No vamos a tenerlo en cuenta. Además. Se ha lesionado Muniain. ¡No! Se ha tirado el solo. Ha bloqueado eso el solo, quizá. Muniain, ¡levántate! ¡La madre que te parió! Vamos a cambiar al pobre Iker. Que se nos ha lesionado. Ahí está. Vamos a meter... ¡Hombre! Ahí va el Gómez, por supuesto. Esa pierna mágica que tiene. ¿Dónde está? Ahí está. Mira, la han subido, ¿eh? 75. A ver cuánto la han puesto. Bueno, espera. He comentado que el parche no es oficial. Lógicamente no lo es. Pero me parece que las estadísticas... Yo diría que las han subido con el parche. Pero yo había leído en la página del parche que habían mantenido las de FIFA 13. Pero yo diría que Ibai no tenía esto antes. Creo yo. Vamos. ¿Dónde está el tema de pase largo? ¡Uh! No puede ser. 58 solo. Pero si es un auténtico crack. O sea, es el Beckham del Athletic. Es tremendo. No sé. Es muy raro, muy raro. Yo diría que no es tan bien los estadísticos de este hombre, ¿eh? No sé. Bueno, sin más. Es un detalle. Repito, es un parche. No oficial. No vamos a tener en cuenta cosas que, lógicamente, en el juego final no van a ser así. ¡Qué lento es el pobre Valenciaga! ¡Muñahín! ¿Al final le he cambiado? Yo creo que ni le he cambiado. Estaba tan... Estaba tan centrado en... ¿Qué va? Ah, sí, Ibai. Voy a también meter a... ¡Hagáis que a toqueros! ¡Sí, señor! A Duritz lo he dejado fuera. Sí. Saurit. Laporte. Vamos a meter a Emerick Laporte por Wurpegi. Y así completamos ya los cambios. Ahí está. Y... Bueno, voy a probar a Muñahín. A ver si lesionado cambia algo. Porque ya sabéis que en FIFA 13, al menos online, da igual que se lesione. Siempre juegan igual. Sí, no. Parece que es más lento. Más torpe. No sé. A mí el tema de las lesiones en los juegos de fútbol... Es complicado, ¿no? Porque son tan aleatorias que no sé yo. No sé si es buena idea incluirlas. Si no lo consiguen hacer bien para mí, yo creo que es algo que sobra, ¿no? Igual que el tema de la... De la nieve o de la lluvia. Si no sabes hacerlo bien, no lo hagas. O sea, no lo hagas. O las manos, lo mismo. Vamos, Atletic. Y ahí, todo raspe que bien se ha movido ahí, pero no... No me ha dejado el pase. Venga. Vamos, y la ola. ¡Andoni! No puede ser. ¡Bravo! Me ha costado sacar, ¿eh? Estoy por tirar la pelota afuera para que se hagan los cambios. Es algo que nunca hago online, claro. Pero bueno, contra la CPU. Es una demo que más me da. Beñá, te la torde el gol. Y... Bueno, fuera. Quería buscar a Muniain, que se había movido de nuevo muy bien. Lo he dicho mil veces, pero es que es verdad. Se mueven súper bien los jugadores. Es una maravilla. Y es algo que yo no vi realmente al principio, ¿no? En los primeros partidos, si lo comenté, yo no vi gran diferencia. Pero entre más juego, más lo veo. No sé. No sé. A ver si podemos tirar con Ibai Gómez alguno. ¡Ay! ¡Ah, qué mal! Bueno, la real está dormida. Ya digo yo que esto no parece clase mundial. Yo lo he puesto en clase mundial, pero no sé. Igual es cosa del parche, que sea equivocado o algo. Con el parche eliges la dificultad fuera del juego, no en el juego. No sé, igual es un pequeño error sin más. Pero vamos, juegan de forma un poco más lenta en general. Y peor, vamos, básicamente. Pero bueno, igual nos viene mejor para ver más cosas, más detalles. Al final lo importante de estas demos es sacar conclusiones. No que la CPU sea buena o mala. Bueno, para el que juegue contra la CPU luego en el juego final sí. Pero yo personalmente hablo de nivel personal. A mí no me interesa nada. O sea, me da igual lo que haga la CPU, exactamente. Como si no tiene CPU. Es que me da igual. Como si no se puede jugar contra la máquina. Bien movido, Valenciaga. Y bien movido, Ander. Aunque está muerto el pobre. Está reventado. Vamos, toquero. ¡Avasca! Mira lo que bueno es. No, no me dejan. Y la ola está fresca aún. ¡Ay, qué pena! Me encanta el tema de la inercia del jugador al girar. Cosa que en FIFA 13 pues no pasaba. Era todo demasiado robótico. Pero aquí se nota que el jugador pesa. Vamos a verlo en el giro. Ahí está. Le cuesta, ¿no? Esa arrancada que hace. Se ve mejor en directo que la repetición. Pero le cuesta ese giro que no es tan fácil. Claro, lógicamente. Y si estás cansado, peor. Aunque el tema del cansancio, ya sabéis que en este juego. Pues es algo que parece que aún no se han enterado de que existe. Y no ha cambiado nada. Al final me la lían. He dicho que la CPU está tonta, pero al final me la lían. Bien, Valenciaga. Cuidado que la perdemos. Muniain, ven para atrás. Es que siempre van por defecto hacia arriba. Bueno, Ander Herrera. Claro que Muniain ya no está el pobre, además. Pero es que siempre se van, cuando están en el extremo, demasiado rápido hacia arriba. Creo yo, no sé. Luego deberían tomárselo con más calma. Joder, veñad. Sí, el paso ha sido malo. Pero él también se ha movido mal. Y... Cuidado. Francamente, dudo mucho que sea clase mundial. Por lo que sea, el parche no está funcionando bien y será una más baja porque no puede ser, vamos. No puede ser. No, no lo veo, no lo veo. No veo el pase, no veo el pase. Joder, veñad, chico. Ha marcado el gol, pero desde ahí... ¡Ay, que me la lía! Fuera de juego. ¡No! ¡Ah! ¡Vamón! ¡Grande! ¡Pero despejala! Bien, Irezov. Casi me la lía. No pasa nada. Bueno, el partido está siendo un poco feo, pero al menos creo que está sirviendo para mostrar cosas, ¿no? Me parece a mí que han pasado cosas dignas de ver a nivel de valoración del juego, que es lo que importa, repito, por enésima vez. ¡Ya está! El extremo hacia arriba. Y ahora viene... Claro, viene después, ¿no? Pero su primera opción es correr hacia adelante cuando no tienes opción de pasarle, ¿no? Creo que debería ser al revés. Creo yo. Primero que se mantenga un poco a la espera y luego que arranque, me parece a mí. Pero es que veo que eso lo hacen todos por defecto, ¿no? Una pena. Venga, toquero. Venga, toquero. Busca entre líneas. No, no me deja. ¡Oh! He ido muy rápido a por él. ¡Eh! Menos. Tenemos una contra fácil, si la saco de aquí. ¡Qué bien ha salido el pase! Venga, mira ahí va y cómo se mueve. ¡Ay, pero no! Nah, es que es muy complicado ahora el pase. Protegemos un poco. Bueno. Lo de proteger sirve, pero es lo que más dudo que vaya realmente a cambiar el juego, ¿no? De las novedades o cambios que han hecho. Seguramente lo de proteger es lo que más dudas aún tiene para mí. Hay que valorarlo con el juego final porque es algo difícil de ver contra la CPU, pero... ¡Uf! No sé. No tengo muchas esperanzas, la verdad, Zenesu. Vaya patada que me ha metido. Bueno, mito lo meto allá y... ¡Joder, arbitro! Haberme dejado esta. Bueno, partido ososo, pero al menos creo que se han visto cosas interesantes para analizar un poco más este juego. Parece que he elegido bien el partido. Y nada, repito que este parche es solo para PC, ¿vale? Voy a poner el link en la descripción para bajar el parche. Se puede bajar en Origin el juego. Bueno, la demo, mejor dicho. Totalmente gratuita, por supuesto. Y luego el parche ya, lo metes en un momento y ya está. No pasa nada. Tampoco comprometes tu cuenta de Origin y nada, ¿vale? Que hay gente que me ha preguntado, pero esto es ilegal. Es un parche, no es ilegal. No es ilegal, vamos. No estás, digamos, consiguiendo el juego completo por... Bajarte la demo, ni mucho menos. Pero no tiene nada que ver, ¿vale? Es un parche, igual que en PC. La gente que igual no está muy acostumbrada al mundo del PC y de los juegos, pues no entiende mucho del tema. Pero bueno, es algo, una práctica muy habitual en PC. El tema de los parches que hace que los juegos sean mucho mejores. En este caso, pues, sirve también para mejorar una demo, ¿no? Mejorar en el sentido de poner más equipos y más. No te va a poner el modo online, lógicamente. Eso es imposible. Pero oye, cosillas como estas, pues, están muy bien, están muy bien. Así que nada, creo que ha sido un partido, como digo, interesante. Digno de ver, con bastantes detallitos. Quería comprobar más el tema de proteger la bola. Este es el gol. También por el movimiento de los jugadores, que ha sido muy bueno. Tanto de Muniain como de Beñat, sobre todo. Y bueno, como digo, quería probar más el tema de la protección del balón y de pivotar. Lo he hecho un poco al principio, pero como digo siempre, en plan de forzar, ¿no? Ese movimiento, no tanto cuando lo necesito. Por eso digo que no tengo muchas esperanzas en que ese movimiento al final vaya a ser 100% mega importante al jugar online. No sé yo. Está claro que esto lo veremos dentro de, no digo días, sino semanas. Porque el día número uno puede sacar conclusiones que luego no tienen nada que ver con las que sacas 7 días después. Vamos, seguro. Así que bueno, nos veremos con más vídeos. Recordad que también tengo pendiente un análisis de la demo, ¿vale? Que lo voy a dividir en varias partes porque si no se va a quedar muy largo. Espero tenerlo antes de que salga el juego final porque si no, no va a tener sentido subirlo. Pero bueno, en el caso de que lo haga bien y si no, pues no pasa nada. Ya haremos análisis del juego final. Pero bueno, creo que sí que lo tendré. De hecho lo tengo ya bastante avanzado. La primera parte la tengo casi entera y con un poco de suerte la podré subir mañana domingo. Incluso esta noche va a ser complicado, pero bueno, seguramente sea ya para mañana domingo. Esperemos que, bueno, sea interesante para que esa gente que dice que no hay cambios de FIFA 13 a 14, pues realmente vea que eso no es así. Está claro que para ver esos cambios hay que jugar mucho, tanto al 13 como al 14. Y alguien que juega, no sé, dos partidos a la semana no lo va a ver. Eso es evidente, pero no lo digo en plan crítica a esa gente. Es que es normal. Si no eres experto en un juego, en un juego, digamos, anual, deportivo, es bastante complicado ver diferencias, ¿no? Por tanto creo que es un vídeo que puede esclarecer ciertas cosillas que realmente, para todo el mundo que ha jugado mucho a FIFA 13, sabe que hay cambios en el 14. Lo sabe. Y está claro que estos cambios se van a ver mejor, tanto para bien como para mal, pero se van a ver mejor, más claros, digamos, tanto si son buenos como si son malos. Cuando salga el juego final y ya podamos probarlo durante muchos y muchos partidos contra gente de todo el mundo. Bueno, pues nada, muchas gracias y ya sabéis, jugad de manual. Hasta luego.